¿Ya? Ya. ¿Ustedes ya? Hola. Hola, un video más. Hola, un video más. Estamos con mi tía. Ajá, ya llegamos aquí a la casa de Leidy. Hola, aquí estoy yo. Gracias a él ya llegaron. Sí, gracias a él. Llegamos bien. Ahí vino Sofía también, ven, mi tía. Ven, mi papá. ¿Qué manda? Ven, ven, ven. ¿Por qué? ¿Quiere? Está duraño. Sí. Sí, hola. Ahí está hecho ya, nene. Ya no quiere comer nada. Ya solo con el papá y la mamá. Gracias, este. Ay, no sé por qué se sienta. Nosotras, bueno, mi papá traía un pollo que supuestamente para matar por aquí. Leidy nos dio la sorpresa y ya mató ella. Ahorita vamos a desainar los pollos. pues, vamos a pegarle. Ya voy a asistir al servicio de la Sofía. ¿Cómo estás? ¿Estás feliz o no? Bien. Sí. Sí. Ella quería venir a conocerte. Entonces, yo la invité y le dije a la mamá que se daba permiso. ¿Y cuál le dijiste, por favor, a su vida? Sí. Sí. Y, pues, se vino por nosotros aquí a pasear al cumpleaños de su arrozito que ya en unos días será pero ya no tenemos ni una vez porque... Luego se pasan los días y pues tenemos algunas cosas que hacer. Ir a encargar el pastelito, la piñata del ajo y se van a encargar. ¿No la has visto? ¿No? ¡Hola! ¡Hola! Diga. Aquí te veo. ¡Hola! ¿Eh? ¿Qué? Diga, hola. ¡Hola! Ya está ahí. Es que aquí hay mucha gente. Sí. Es que ahorita que está grande ya no estaba con nadie y no le estaba diciendo a mi papá. Antes, cuando él estaba más chiquitito la gente me lo pedía y se los daba de pie. Que se iba con la gente ¿Cómo vienen a comprar? Ajá. Y que si hoy ya no pierde nadie. Ay, qué día no. Ay, qué día no. Ay, qué día no. Ya va conociendo más. Pues sí. Y el que mire, mi hijo. Comida. Él ya comió. Pero ahorita que mire que está comiendo otra vez. ¡Ah! ¿Qué, mi amorcito? Así hace él media vez. Mira que está comiendo otra vez uno. Él también. ¿Qué, mi amor? ¡La vida! Muy bien. Ya sé. ¿Qué estaba haciendo? Ahí anda. Ahí anda. Ahí anda. Hola. 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 Salude. Mira, ya está grabando la Sofía. Él ya estaba preguntando. No vas a hablar. No puedes. Sí. Sí. Eso, mi amor. Hola. ¿Ese hombre araña? Más corto está ese hombre araña. No. 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 Delgado y tus partos. Vamos a ver. Ay, ahorita nene, solo caminar. Sí. Y así como cansa. Vamos. Pues sí. Así quiere ir. Agarra él para allá afuera y todo. Ajá. Ahí está respirando y caminando. Solo caminando. Vamos a comer. Ya ven, ya vino a ver a su bebé. Que mi bebé, que mi bebé. Y ahora ya está aquí con el bebé. Está contenta. Ya anda. ¿Qué no quiere caminar? No lo aguanta. Dale. Que ahí está. Ahí está deteniendo. Bueno, pues, el hermanito Sofía no se vino porque él llora, ¿verdad, Sofía? Sí, él llora por mi mami. Ajá. Pues ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ajá. Y hoy no la trajimos de camarógrafo. Vamos a ver. Ahí sí está grabando. Como el bebé no quiere nada, entonces ahí, este, Lady tiene que estar al bebé. El bebé es independiente de él. Entonces Sofía me está ayudando a grabar aquí. Ya. Ya? Este. Es que el bebé ya lo tenía grabando, pero como está ayudando a gente a moler. A moler y a la tienda, ¿verdad? Sí. Ah, pero en la tienda sí podemos despachar con él, pero ya hay a moler, ¿no? Ajá. Mamita, mira, quiero ese chiquitín. No, ese es para la más despachita del bebé. ¿Cuántos somos? Tu amor. Vamos a ver. Mi tía, don Carlos, papá, Gabino, vos y yo. Seis. Y la Sofía, siete. Y la Sofía, siete. ¿Cuántos? A ver, los genios son de plástico porque así no los van a llevar. Porque Gael lo puede botar también. Sí. Puede botar el plato y se quiera. No se le va a hacer aquí. No se le va a hacer aquí. No se le va a hacer aquí. Y... Una litra de bulgados. Él va a querer. Él le encanta. las papitas y el fideo eso y a vos que te gusta la papa y el fideo también lady cuantos platos hay 6 hasta la silla vamos a seguir ahí a ratito ahora ya está la sopilla ahí comiendo ya está lista y jeffrey yo solo estaba preguntando ya está comiendo no hay ya está el jumbo ya está el jumbo come pues sopillita ok nosotros comimos pan con frijol en el carro ahí este es el mío y ahí está no va ya tenés hambre otra vez yo me levanté temprano y hice atol y unos panes con frijol rico va está rica la comida delis delis como fue mi amorcito él se queda viendo el agua ajá es que él media vez no mire no pide ajá él solo agua cuando mira así o cuando agua fresca le gusta el fresco limón me encanta si gracias si todos modos hay que tomar aquí está no tomamos no he seguido los ojos no va de vez en cuando si así igual yo allá casi que la coca si es la que me gusta a mí la tiki si es más rica la de sabores aquí solo la bicola toma solo bicola ajá es raro el que compra tiki y orange o coca cola raro o sea que vendes más bicola ajá si dicen que es más barata pero es más más dañina pues a ver pero al final que todo es dañino todo si todo hace mal no es la agua pura ¿qué? ¿mhm? el agua ¿el agua que agua? ah no te dieron agua ¿agua pura? ¿mhm? está bien fría está bien fría ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? y no así mamita hay que robar agua no ay por eso le dije hasta sobraron un vaso bueno ahí está aquí vamos a tomar nuestros los colores ah ah ah